Trabajar Trabajar ¿Y aquí? Hay que lanzarse aquí Lo que pasa es que él se mete por aquí Esa es una calle No, no tiene que irse para aquí Yo no voy a ir hasta allá No, yo no voy a ir hasta allá Es bajito, mira, a ver Kevin, ¿Para? Kevin, ¿Para? ¿Para? No No Es cómico como ellos se meten por aquí Ya veo Comiquísimo, y luego tenemos que pasar con un río ¿Ah, sí? Nos salva la vida ¿Quién ven que se siente un marido? Y nada hasta allá Hay que nadar ¿Cómo les tenemos el mamá? Uy, por favor, no llega ya Vamos a bajar Un salto de mis hijos Un salto de mis hijos O sea, la comida, por favor Ya va, ya va, ya va Qué bonito, esa comida Un salto de mis hijos Un salto de mis hijos